las operaciones ejecutadas por parte de Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. El día de ayer, este fin de semana, se ejecutaron y se planificaron operaciones militares en coordinación con el Ejército de Colombia y hemos dado un golpe contundente a la economía criminal. Se han descubierto en el lado colombiano un laboratorio con una capacidad de producción de 10 toneladas de droga y en la ribera del río Mira, frontera con nuestro país, las fuerzas militares descubrieron un laboratorio con una capacidad de 15 toneladas de droga. Este laboratorio tenía una capacidad de albergar de 60 a 80 personas que trabajaban en dicha infraestructura ilegal. Dentro de este laboratorio se encontró dos marcianos que tenían la capacidad de producción de esas 15 toneladas de droga, adicionales, nueve hornos microondas, una cocina industrial, dos tanques de almacenamiento de narcóticos, 31 tanques de polietileno de 500 y 200 litros cada uno, un generador eléctrico, cuatro cilindros de gas, 10 canecas de sustancias líquidas químicas usadas para la producción del clorhidrato, cuatro tubos de ensayo, dos balanzas, ocho sacos de sustancias sujetas a fiscalización, son las mismas que fueron destruidas por el equipo de destrucción del ejército para neutralizar y destruir esta infraestructura ilegal. Adicional, estas actividades, los patrullajes que realizan las Fuerzas Armadas en la línea de frontera son continuos y garantizamos la soberanía y la integridad territorial. Con esto nuevamente ratificamos que en nuestro territorio no existen laboratorios. Sin embargo, en esta situación, por estar en el límite de frontera y ser una área geográfica sumamente difícil, es que estas organizaciones delictivas ocupan las riberas del río Mira en el lado ecuatoriano para hacer esta infraestructura ilegal. Este laboratorio se presume que constituye parte de las fuerzas de los grupos irregulares armados de Colombia que transitan en el sector del vecino país, es decir, de esta organización del Frente Oliver Cimistero. De esta manera, las Fuerzas Armadas y el Bloque de Seguridad garantizamos la seguridad de nuestro país, la inviolabilidad de nuestras fronteras y la inexistencia de cualquier infraestructura ilegal dentro del territorio ecuatoriano. Los patrullajes continuos seguirán para mantener este control. La provincia de Esmeraldas hoy vive una paz relativa y de esa paz tenemos que trabajar todas las instituciones para bien de nuestra provincia, de nuestro pueblo ecuatoriano. Por otro lado, quiero informar que también en el sector donde se encontró, es decir, en el sector de mina de piedra cercano a Tobar Donoso, en el cantón San Lorenzo, existen estructuras al frente de nuestro país que rastocan y están utilizando todas estas actividades ilegales con el propósito de sacar las sustancias sujetas a la fiscalización hacia el mar. Producto de ello, posteriormente saldrán al mercado internacional. Se supone que utilizan la vía principal de acceso, que es el río Mira, para poder sacar hacia el mar, al océano Pacífico, para que puedan llegar a los mercados internacionales estas sustancias ilegales. Con este golpe contundente se ha dado un alto y se ha realizado una actividad totalmente fuerte para parar la criminalidad de estos grupos organizados que rastocan la integridad y la seguridad de nuestro pueblo. Este golpe contundente está limitando que ingresen varias cantidades de dinero. Aproximadamente 1.500 millones de dólares ha dejado de ingresar a la economía criminal con este laboratorio de producción de 15 toneladas al año. Al mes producen 15. Al año ha dejado de ingresar la economía criminal alrededor de 1.500 millones de dólares. De esta manera, el bloque de seguridad ratifica el compromiso para garantizar la paz de nuestro pueblo ecuatoriano.